Y desde el próximo 3 de diciembre los colombianos podrán viajar a Europa sin visa. Así lo afirmó el presidente Juan Manuel Santos, quien aseguró que lo único que falta para eliminar el visado a los colombianos es la firma del tratado. Para esto el mandatario viajará a Bruselas luego de terminar la conferencia sobre cambio climático que se llevará a cabo en París. Un día después de que se efectúe la firma, los colombianos podrán ingresar a 26 de los 28 países que conforman la Unión Europea. Los únicos dos que no entran en el acuerdo son Irlanda y Reino Unido.